Tú conoces bien a Salma, Gilda. Voy a contarles anécdotas porque conozco a Salma desde que llegó a Los Ángeles. Este verdaderamente el año que pasó fue el año de Salma, que a sus 55 años de edad estuvo en la película de La Casa Gucci, estuvo presente en Internos como superhéroe, imagínense a esa edad siendo una mujer latina, es un triunfo tremendo, y también estuvo en Hitman's Wife's Bodyguard, que es una comedia. De verdad que es un gran año y tú conoces bien a Salma, Gilda. Sí, bueno, hay una parte, digamos, que a mí me encantaría mencionar porque voy a contarles anécdotas porque conozco a Salma desde que llegó a Los Ángeles. Se hizo bastante cercana en ese momento a mi vida, pero hay algo, digamos, de lo que estabas mencionando del año de Salma. Hay mucha gente que se fascinó y mucha gente que no les gustó The Eternals, pero Salma, a la que muchas personas dijeron, ay, bueno, es que se veía muy mal, es que Angelina y Salma se veían grandes y lo que sea, Salma dijo. Vi mi cara, amor, en el traje de héroe y al ver mi cara, vi tu cara, vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande, vi la cara de todas las niñas, fue una cosa de la vida y me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que dentro de ese traje íbamos todos los latinos juntos, que hemos esperado tanto este momento. Creo que eso a todos los latinos les puede llenar de orgullo y que no permitan una palabra negativa sobre el personaje de Salma. Es verdad, y algo muy interesante de la carrera de ella es que a diferencia de algunas personas que se quejan de ser encasilladas, particularmente cuando se tratan de latinos o de otras minorías, la verdad es que ella como actriz, como productora e incluso como directora tiene un surtido total, hay comedia, hay drama, hay de todo. Y siempre se ha sentido orgullosa de, o sea, no se ha tratado de quitar su esencia, su acento y ha hecho los personajes más importantes como por ejemplo Frida, por supuesto, y lo tomó tan en serio que ella fue productora. Salma es una mujer segura de sí misma y poderosa, y esta seguridad ha llevado a producir también, bueno, evidentemente a Oliveri, que le valió un globo de oro y mucho reconocimiento. También ella produjo, como bien mencionabas, Frida, más recientemente Monarca. Incluso me parece que de momento está en posproducción otra novedad de ella que se va a llamar Sandevita, o sea, ella no para. Sí, es así. Y les voy a contar una anécdota porque cuando Salma llegó a Los Ángeles y hablábamos y en esa época me daba a mí por hacer todas esas conferencias o escuchaba yo muchas pláticas sobre pensar en positivo, el visualizar, etcétera, etcétera. Y a mí me encantaba. Entonces yo me sentía casi como el gurú de todas esas clases. Y entonces Salma, estando conmigo, le estaba yo hablando de lo importante que era la visualización y demás. Entonces en una conferencia que tuvimos, cuando le dieron el globo de oro, estaban mis compañeros y le preguntaron, ¿y cómo se te ocurrió producir Ugly Bear y Betty la Fea? ¿Y cómo se te ocurrió? Dice, es que todo lo que yo hago lo visualizo y todo lo que visualizo lo pongo en el universo y se hace realidad. Y entonces dijo, y la que me enseñó a visualizar de esa manera es ella y me señaló a mí. Y yo dije, bueno, pues la alumna superó a la maestra, pero por mucho, porque ve nada más la carrera que tiene Salma. ¿Cómo no? Tiene una carrera impactante y también le va muy bien en su vida personal. Su marido actual, bueno, ¿qué te puedo decir? Es una persona verdaderamente reconocida internacionalmente, no solamente por ser un hombre de negocios, bueno, exitosísimo, sino porque él mismo había salido con, bueno, modelos internacionales y finalmente pues la mujer con la que ha vivido feliz tantos años es Salma. Y a diferencia de otras figuras de la farándula que siempre se les conocen escándalos y cosas desagradables, ella realmente no se involucra en ese tipo de cosas. Es muy mencionada, pero comúnmente en maneras positivas, incluso sus exes hablan perfectamente bien de ella en todo momento. Bueno, Edward Norton estuvo en la boda con Francois, entonces, o sea, ella sigue siendo amiga, hace sus lazos y se quedan en su vida. ¿Cómo no? Y otro lazo que ella tiene y es muy firme es su lazo con México. Ella lleva muchos años viviendo en el extranjero, inicialmente en Estados Unidos, posteriormente en Europa. Yo a diferencia de Hitler, nunca he tenido, vamos, no la conozco, pero la entrevisté en una ocasión y la vez que la entrevisté específicamente lo que dijo es que ella vive en la mexicanidad donde quiera que esté. Ella come el mismo tipo de comida, ella habla español, ella se comunica todo el tiempo con amigos y familia y muy en particular le gusta el estilo de vida en Francia porque le encuentra similitudes. También hay sobremesa, también se bebe, también acostumbra así en los domingos a ver a tus suegros, como que es un estilo de vida que ella encuentra muy similar al mexicano y la verdad es que es una mujer mexicana en toda la extensión de la palabra. También pensando en el tema de que ella apoya mucho a los latinos y también apoya mucho el tema, digamos, migratorio, es un tema que le ha inquietado. Ella estuvo en una película hace unos cuantos años, un par de años, se llamaba Beatrice Attener. Esta era una película que sin tener una difusión extraordinariamente grande, como por ejemplo The Eternals, es una película en la que de alguna manera criticaba mucho el clima político que se estaba viviendo en Estados Unidos. Era una película en la que ella, digamos, su personaje, se reunía en una escena con un grupo de personas bastante anti-migración. Entonces es un tema interesante que ella le ha preocupado y me parece pues muy acertado que ella buscara papeles de esa naturaleza. Y también los temas que son para niños, por ejemplo, le importan. Ella fue productora de Profeta y fue como una película muy artística, todo lleno de ilustraciones. Es una variedad de papeles, ¿no? También tiene papeles como del que hizo en la casa Gucci y también ha hecho papeles, ha hecho de buena, de mala, de comedia, ha hecho todo el tipo de roles, ¿verdad? Completamente. Y algo interesante es que aunque la verdad le ha ido muy, muy bien internacionalmente, con ella no se cumple el dicho de nadie es profeta en su tierra. Realmente fue al llegar a Hollywood que de verdad su carrera se fue, pues ahora sí que por todo lo alto. Bueno, y acaba de estrenar una estrella en el Boulevard de Hollywood en la mera entrada del Teatro Chino. No puedes tener un mejor lugar, ¿verdad? No es que te mandaron a tres cuadras. Algo que se me hace interesante es que ahorita a sus 55, además de que luce un cuerpazo, mucha gente la considera, pues, si no un ícono de la moda, por lo menos una persona que definitivamente llama la atención donde quiera que ella se pare. Sin duda. Y también, por ejemplo, ha seguido en México, por lo menos como productora, una de las series de gran éxito fue Monarca, y ella es una de las productoras ejecutivas. Ahora están filmando la de Evita Perón, que están haciendo en Argentina. O sea, ella no quita de sus ojos todos los temas latinos. Exacto. A la vez, yo tengo entendido de que ella inicialmente a lo mejor se tocó con ciertas barreras o cuestiones racistas en el sentido de que los papeles iniciales que se le ofrecían, pues, eran los que, lo mismo que le pasa a muchas actrices latinas o actores latinos al llegar a Estados Unidos, que les dan papeles, pues, como de personas muy modestas o personas que son asistentes domésticos y demás. Y eso, pues, la verdad es muy limitante. En el caso de Salma, pues, ella puede y podría interpretar esos papeles, pero también cualquier otro papel. Por ejemplo, en Like a Boss, ella es una mujer ejecutiva. Realmente es una persona que lo que destaca en ella, a mí me parece, y la cámara lo transmite, es una tremenda seguridad en sí misma. Y me parece que una persona así muy bien plantada, difícilmente va a pasar que se le siga encasillando. Evidentemente, en algún momento, las personas de casting dirían, no, pues, es que no viene al caso encasillar a esta persona cuando a leguas es una fuerza realmente la que maneja, ¿no? Salma viene de una familia de Veracruz y su madre es cantante de ópera y es profesora de ópera. Sin embargo, Salma, que habría tenido todas las oportunidades de ser cantante, digamos, ha sabido en dónde sí y en dónde no. Ella, por ejemplo, fue una de las actrices en Across the Universe y tuvo unas canciones, pero ella ha encontrado la manera de cantar sin que sea el enfoque. Y ahora que comentas que Salma es oriunda de Veracruz, también a muchas personas internacionales les intriga mucho que también ella tenga sangre libanesa o española. pasa que internacionalmente a veces no es muy del dominio público que dentro de México, nuestro México, hay, pues, muchísima influencia extranjera. Hay muchas personas de diferentes, digamos, regiones del mundo o estilos y en el caso de Salma es una combinación muy afortunada porque tiene una belleza muy particular y una mentalidad muy segura de sí que me parece que le viene de familia. Y es uno de los clásicos casos que puede uno decir y siendo Salma guapísima, es más lista que bonita porque Salma verdaderamente sabe conquistar a la gente y si tú la ves en cualquier entrevista en inglés, sabe cómo conquistar y meterse a la bolsa a todos hablando en inglés, pero con ese toque latino, con esa gracia. Y la verdad, tiene una carrera muy, muy exitosa y yo creo que va a seguir así. Absolutamente. Y realmente después de enterarme de que ella mucho de esto lo hizo a través de visualización, pues hoy mismo me pongo a visualizar, Kilda. Bueno, al rato hacemos los cursos. Me parece muy bien. Amigos de Encinco, platíquenos aquí abajo en los comentarios cuál es su proyecto o película o serie de tele favorita de Salma. Nos interesa mucho. Hasta pronto. Gracias.